hola y bienvenidos a pokémon rojo fuego y aquí lo dejamos en el capítulo anterior del anterior, no mentira, del anterior y bueno no sé a dónde, bueno hay dos pokéballs ahí pero no sé cómo se llega, la puerta necesita la llave magnética, ¿alguno de estos cabrones me debe dar la llave magnética o qué? a mí me gustaría que me dicen esa llave magnética me encantaría, me gustaría, lo fliparía y todo lo que terminaría en ira, lo mataría, lo asesinaría cuando llegue a nivel 20 el queridísimo pokémon que tenemos que es Aerodactyl, no 25 y luego pondré, le pondré a repartir experiencias al queridísimo Saizel, Saizel que en serio en pixel mando deberían darle una nueva, una nueva figura porque coño sin cubitos, sin cubitos a ver si me gusta no me gusta NO ME S Fellowos CONFINCAAA COFINCAAA COMC plus CONFINCAAA VIENE命 VIENE Rstar skin es también está tapada los cuatro hermanos los cuatro hermanos macho un macho nunca he visto uno y retarde nivel 29 se me hace que tenía que haber venido para casa mucho tiempo otro mochoc otro macho picotas a taladro supongo por cierto el ataque más potente que hay el tipo volador es golpe aéreo por favor ayúdenos mira lo está cargando el rocker los otros que vinieron apoderándose de todos los edificios el chino que quiere conquistar el mundo pero ninguno también me da lo que yo quiero que la llave se lleva no hay que subir o no hay que subir pero que me dará la llave pendeja es para todos bonitas pokeballs como que ya será el final de todo no bueno sí 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 y de lo pulso bomba como afilado por cierto estoy pensando ya la nueva serie es decir vamos a ver como hicimos en pokémon con pokémon triángulo origin que hicimos una serie de transición hasta la otra serie o sea que la serie va a durar lo que hay de la serie dure joder que importa mentira la serie se va a seguir preparándose a para traer un poquito de variedad voy a traerlo jarlo y la serie especial un calcio joder aquí hay muchísimas cosas a ver esto perfecta venga eh eh un rati cake tío en serio que sigo la gente con tantos rati cakes no entiendo por qué no hay tantos pokémon chulos que vi en la primera generación por qué le pusieron rati cakes y su vaca y su vaca en serio joder joder y manly se los carga manly se los carga en solo golpe patada hero bueno porque también estoy usando patada hero joder que es mi tercer ataque más fuerte y golback golback patada de salto alto no es al revés verdad que eso tiene un ataque tipo balazar joder aquí está no es nada porque tengo onda politio eh no truano no es nada politio joder saltos a tope de power ratata ratatata 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 rati cake ratata 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 la voz de un ratata si que es rara necesita la llave magnética que me coño me da la llave magnética tengo que seguir viendo otro hierro tu que dices pendejo vale 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 que me lo pongo con patata planta 1 no estoy estoy para esta avenida planta aquí ya vine perfecto o sea esta la última planta y aquí tengo que ir comprobando que lugares y cosas así no esta es la planta esta no es la planta final esta es la planta numero 7 o sea no puedo seguir subiendo vamos a seguir subiendo joder pero cuantas plantas tienen esto 1 no no entiendo el chiste verdad no me verí como ha retrasado no entiendo el chiste vale no importa me vale vamos a ver si continuamos Gas venenoso Vas a ver tu Vas a ver tu Puto drowsy de los cojones Aerodactica a nivel 22 cuando era el nivel 25 Supersonic intenta Igno ¿Qué estás ¿Qué estás haciendo Ignotizando? Bueno Hay el chiste más malo que contar ¿Qué hace un himno En una discoteca Ignotizando Máxima poción Se me muera No hay esto se aguanta O sea, necesito más la llave magnética Que otra cosa Ah, mira que te he cruzado Plante a 02 Hasta que se muera Unicoma lo que habla Esto tiene muchísimo PS Imaginaos un Un Blasto Digo un No, bueno, 11 Surf Mientras mierda Cabronazo 500 500 Todavía no hay más 5 pavos No, la verdad No se muerda A la verga Esta es la planta número 4 Mira una pokeball Llave magnética Gracias al celo Ya se murió Perfecto Bueno, perfecto no Porque se me murió un pokemon Perfecto porque se me murió un pokemon Que coño O sea que ya puedo enterrar casi todo esto A ver, que gustes Vamos a ir bajando Y abriendo puertas Que se ve así Abriendo puertas al azar No, 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 no No No, no, no No, 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 no MT-28 Corpulencia Pero un pokemon tipo lucha Así que no viene mal Para Hickmonling Corpulencia No me vendría Intermel O sea, no Bueno, por fin Alguien tiene un pokemon diferente Pistola agua Perfecto La gente está hablando De fondo Otro Sanglia Sanglia Es que Tipo tierra Tipo arena Tipo Tipo tierra Porque siempre digo arena Es porque Danza lluvia Danza lluvia No Danza lluvia No 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 Que No 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 Tiro Tiro Es que Hacen muchísimo Y es muy raro Planta 4 Planta 4 Si te plantaste uno Te plantas 4 Tipo psíquico Cadabra 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 Mr. Mind Es como Mr. Mind Si no Tiene un diseño A la vez Kawaii A la vez Como que Te voy a matar Pendejo No me entienden No Si nunca me entendió Y ese fue el problema No es magnética Que quiere esto Team Rocket El Team Rocket Que se está buscando Uno de los instrumentos Te busca a ti ¿No? Osea No entendí Se lo mienta Joder Con el único que No entendí Mi Pokeball Como saque No lo saco No lo sacan Eso sí Ya debería cambiar Pokémon Porque caminen Como tengo Mi Pokémon Principal Hidropulso ¿Qué ataque? No Mordisco Y el otro Es el que tengo Me jodido El tipo 0 No es tan débil Contra el tipo Ah bueno Entonces Lo mato de un golpe O bueno Dice súper efectivo Pero Cofinca Cofinquica Cofinca 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 Cofin Corte Polución No saco Otra Porque Bueno Que tengo Mucha Este Pokémon Es rápido Whishing 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 Tumba Rocas Tumba Rocas Te baja Muchísima La velocidad Pantalla Humo Como Es Pantalla Humo Yo lo uso Mucho Es 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 Bien Como Por ejemplo Una o Dos Vecis Es Es Un Muy Otario Que te puede Servir Entonces Abre Esta Puerta La puerta Está Abierta Proteina Que Necesita Proteina Esto Me lleva A donde A planta Cero Dos Perfecto Aquí Ya vine Aquí Ya vine O sea La Estre Tendré Donde Ya Venido Y Donde Había Puerta Puerta Mecanica Con esto Todo Esto En el Peleado Entonces Vamos a subir Planta 02 Perfecto Vamos a ir subiendo Ya por la escalera Joder Me estoy matando Me estoy tardando Un buen rato A ver Por esto Aquí Esta Esta planta Ya la estudié Esta planta También Creo que Me la estudié O sea Vamos a subir A todos Los lugares Si no Consigue La llave Magnética Esta Se haría Un problema Come on Niki Mamo Empieza Más BP Más PS Mejor dicho Y esto Es 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 Especial X No Yo nunca Sabe Que Mucha gente Lo utiliza Pero yo No Tiene que Es buena Estrategia Magnética Sería horrible Que el Team Rocket Se hiciera Concilia En Saints El Team Rocket Está buscando La Master Ball La Master Ball Y bueno Aunque también Existe la magia De la edición Para que este tipo No me salte Pero nada Mira Y puedo curar Supongo Supongo yo Supongo yo Que aquí podré curar ¿No? Ah no Pues no Así como es así Yo curaré Un poco Si fuera lógico En serio Pienso que hay que liberar Todas las puertas ¿No? Yo no me voy a meter En esos ascensores Puedo que ya sé Donde tengo que ir Efecto que Efecto que sean Puzzles Y cosas así WTF ¿Qué planta es esta? Planta 8 Joder ¿Cuántas plantas hay aquí? Yo contigo he peleado Tienes cara de cansado Ay gracias Ah me salto Hay veces que una pieza Que me te va a saltar Pero A veces la mala suerte Y por cierto Vamos a hablar De un tema De aquí Mejor no lo comento Aquí no Voy a hablar Pero bueno Así es Si ya para cuando sube Esto Pokémon Y muchísima serie De Pokémon Juego de un Pixelmon Estará evidente Entonces bueno Para la gente Intentaré Ir Actualizando Lo que es La serie Todo el tiempo O sea No necesito Una nueva versión Y esa nueva versión Para 1.8 Que ya es casi No más Para 1.8 Pues nos cambiaremos Para esta versión Próximamente Casi yo Ese mundo No he visto mucho Y por cierto Quiero hacerlo Como una nueva región No me explico ¿Verdad? No Como que una nueva versión Región Nueva versión Planta Número 9